Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi compañeros en el tiempo. Ya habíamos llegado a donde encajaba la llave de los troupes, íbamos a descubrir algún secreto hasta que nos expulsaron y caímos en el reino champiñón devastado por los troupes, los únicos obedientes fueron las abuelas champiñón. Bueno, como decía antes de que me interrumpiera lo de Windows, como que... Nos encontramos con las abuelas comerciantes, la abuela roja y la abuela verde. La abuela roja nos da complementos como ropa, medallas y todo eso. Y la abuela verde, algunos suministros y objetos tándem. Y ahora sí, vamos y nos separamos de los hermanos de los bebés. Empecemos con los adultos. Ups, no calculo muy bien. Ups, esa vez no calculé muy bien. Bueno, llegó la hora de curar a Luigi. Saltemos. Esta vez sí la describamos como se debe. Hora de los huevos bala. Bueno, muy buena idea para platicar, ¿no creen? Veamos, ¿qué conseguimos? Nada. Los huevos bala, como que con ellos podemos conseguir ciertos objetos. Llegó la hora de quemar. Ah, ups. Creo que sin los bebés no podemos atacar con flores. Bueno, al menos lo tomaré como experiencia. ¿Por qué no? Con un salto a Kupiniki, Carlos. Un flor tándem. Mario aumenta el nivel. Nada. Nada. 6 de velocidad. Luigi level up. Cuatro ataques. Perfecto. Ya estábamos listos para aumentar de nivel. ¿Por aquí necesitaremos a los bebés? Un momento. O quizás no. Podemos intentarlo así. Está solo. Podemos atacarle con saltos. Esos sub nos encierran en una especie de cápsulas o algo por el estilo. ¿What? No. Para que no lo haya calculado muy bien. Que digamos. Eliminado. Y... Ganamos experiencia. Voy a enfrentarme a todo enemigo que se me cruce en el camino. Y si se me hace el largo del video, lo corto. Igual corto las batallas repetitivas en la edición. Ahora el tándem. La única opción son los huevos bala. Contra esos voladores. Vaya, ¿qué nombre es esa bolita? Ah, no me acuerdo qué nombre tienen. ¿Qué nombre tienen? Bueno, los dos nos ayudamos mutuamente. Los demás de Mario nos ayudan mutuamente. Listo. Ah, Bulbrosa. Eso era lo que quería decir. Las Bulbrosas pueden curar a su aliado. Una Bulbrosa menos. Pueden llegar a ser molestas a veces. Vamos a usar los balones lobos bombos. Lobos bala. Un champicura. Perfecto. Dos huevos bala. Recuperados. Sigamos por este camino. Voy a explorar todo lo que haya. Vamos a usar không? Vamos a ver. Esos eos. Teo. Sí. También hay bueno. Voy a buscar. ¡Gracias! 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 Calcule muy mal Vamos a seguir con los 12 balas ¡Eliminamos una purpurosa! ¡Ups! Me equivoqué botón ¡Eliminado! ¡Gracias! Un momento ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! Dos huevos balas Por lo visto no necesitaba de los... De los bebés para poder hacerlo Veamos si puedo hacer lo mismo ¡Ah! ¡Pues si! Un champi mejora Y... ¡Linero! ¡Genial! Vaya, vaya Yo pensaba que necesitaba a los bebés... Eh... Mario Pero para entrar en casa sí Sí los necesito ¡Ups! Nos fuimos de frente Pero bueno, no pasa nada ¡Hemos hecho un buen contraataque! Creo que el serrallo se va dirigido a quien encierre primero Eso es todo cerca Voy a hacerle Focus primero a los... Meca Churup Por si las moscas Me voy a prevenir que tienen que aumentar Casi me engaña Esos... Churup Pueden llegarse a engañosos ¿A quién va a curar ahora? Y ganamos Las burbrosas son los healers enemigos Ups... Creo que me faltó ese champiñón Vamos a eliminar... Los drops que nos dejan a los Meca Churup Son las pastillas Perfecto Ya nos hemos cuidado todito Incluyendo a los bebés Ahora sí, vamos a ir Y listo... Y listo... Dinero... Ahora sigamos... Por acá... No podemos entrar de momento... No podemos hacer el llenamiento de morada... Veamos... Veamos si podemos encontrar... Ah... Sí... Perfecto... Nunca... No había pensado de esa forma antes... ¿Qué significa ese pantalón para trupa? Eh... No... No... No me interesa de momento... Así que... No... No me interesa... Ups... Y listo... Ya hemos limpiado esta zona... Ahora prosigamos... ...y como os vieron... Hay un portal... Bueno, voy a devolverme porque me faltó muchas cosas por explorar, antes de ir por los enemigos Voy por los objetos, aquí sí vale la pena, pues sí, vale la pena, me puede pinchar, bueno bebé Luigi, hola el martillazo Les tumbamos un hueso, me da igual porque no hacemos daño, ese sí, ese sí importa Mejor salto instantáneamente por si las moscas No, mejor voy a usar caparazones rojos Ups, creo que me, creo que calculé muy mal He eliminado Con unos cuantos martillitos, con unos cuantos martillazos más bien Y ahora sí Vamos por este, huesitos He despejado la zona Sigamos O era idea mía o estaban buggeados Este sí puedo, pero antes Sí, simplemente quería comprobar Aquí no hay nada Despejado Dinero Y ultrapastillas Bueno, quería darle el primer golpe de martillazos, pero bueno Como que no se va a poder Caparazones rojos Ah, no hemos mirado O no me acuerdo Nah Sí, vamos a mirar por si acaso Parece que no Veamos Si hay que salir Que sean de allá Judías Y ahora sí Ups Hemos recibido de lleno Ultrapastillas Ah, claro que a esos enemigos no se les pueden atacar con martillos Ups Huevos bala Como que tanto los caparazones rojos como los bols bala Abundan aquí Ahora podemos pasar al siguiente nivel Pero antes voy a Ya sabía yo que había algo escondido Y llegamos A una especie de infurcación Y un punto de guardado Perfecto Genial Y listo Me encantaría hacerlo Pero Quiero Explorar un poco más Listo Ah Aquí podemos acceder Al portal temporal Ahí es donde accedimos Cuando fuimos a las alcantarillas Voy a explorar un poco más Aún falta zonas por recorrer Con los pequeños Especialmente los lugares donde hay casas Voy a empezar por aquí Por aquí Ah, no me acuerdo si me Ah, ya Ya me En la parte de donde es Ya Explorado Dinero Ups No apunté bien Dos champiñones Dos champiñones Maxis Y más dinero Perfecto Aún me queda mucho Por explorar Parte dos Aún me falta por peinar Esa casa Mmm Ah Y me voy con los adultos Y listo Dinero Capazones verdes Y Propia Digo Y Medalla Dinámica A No era lo que tenía en mente Pero bueno Me vale Ya hemos explorado Toda la zona Y Vamos a Regresar A donde está Este punto de guardado Para dejarlo por ahí Si les gustó No olviden darle Un champi like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau 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 Chau